Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo configurar el RCCI en ArduPilot. Bien, ¿qué es el RCCI? Es el indicador de la fuerza de señal que nos llega al receptor, de la fuerza de la señal de radiocontrol. Y podemos configurarlo en ArduPilot en la controladora para poder visualizarla en el OSD en el caso que llevemos un OSD. Para hacer eso, lo primero que tenemos que saber es si nuestro receptor es capaz de suministrarnos esa señal. Porque hay receptores que lo pueden hacer y hay otros que no lo pueden hacer. Bien, si nuestro receptor nos puede entregar esta señal, lo puede hacer de varias formas. Bien, puede tener un pin por donde nos suministra un voltaje. Nosotros, en este caso, conectaríamos este pin a la controladora, la controladora Mide el voltaje que nos entrega el receptor por ese pin. Y nos muestra el valor del RCCI. O, también nos puede, podemos configurar el receptor, dependiendo del modelo que sea, para que nos mande la señal del RCCI por un canal del mismo receptor, como es mi caso. Vale, yo tengo configurado el receptor para que me mande por el canal número 8 la señal del RCCI. Así no tengo que hacer ninguna conexión extra. Bien, con esto aclarado, lo siguiente que tenemos que hacer es ir a Mission Planner, en Initial Setup, Mandatory Hardware, en Radio Calibration. Y nos tenemos que fijar en el canal por donde recibimos la señal del RCCI, que en mi caso es el canal número 8. Tenemos que tener la emisora encendida y nos tenemos que fijar en el valor máximo que tenemos en este canal. Vale, en mi caso, como veis aquí, es 1799 microsegundos. Vale, tenemos que apuntar este valor. Lo apuntamos y ahora lo que tenemos que hacer es apagar la emisora. Vale, ya la he apagado y ahora nos tenemos que fijar en el valor mínimo que tenemos en este canal, vale, en el canal número 8. Ahora, con la emisora apagada, tengo el valor de 999 microsegundos. Vale, apunto este valor también. Bien, ahora podemos encender la emisora otra vez. Con estos valores apuntados, nos vamos a Configuración, en Full Parameter List, y en la casilla de búsqueda, escribimos RSSI. Bien, como no la tenemos activada todavía, el único parámetro que nos sale es este que veis aquí, el RSSI guión bajo type, vale, y veis que en valor tenemos cero, que corresponde, que está desactivado. Bueno, nosotros tenemos que poner aquí un número que corresponda al tipo de señal RSSI que nos manda el receptor. Como en mi caso, el receptor me manda el valor de la señal del RSSI por uno de los canales, por el canal número 8 en concreto, esto corresponde al número 2, vale. Aquí, 2 pone RSSI channel PWM value, vale. Así que hago clic aquí, pongo 2, escribimos los parámetros, confirmamos y listo. Pero veis que aún no nos salen las siguientes opciones. Para que nos salga, tenemos, bien, podemos desconectar la controladora y volver a conectarla, o simplemente hacer clic aquí en este botón, en Refrescar parámetros, vale. Hacemos clic y esperamos que cargue otra vez los parámetros. Bien, una vez que termina de cargar los parámetros, escribimos otra vez en la casilla de búsqueda RSSI, y ahora nos tendría que salir más parámetros, vale, para terminar de configurar el RSSI. Como veis, aquí nos salen más parámetros. Bien, de todos estos parámetros, los que nos interesa a nosotros son estos, el RSSI channel, el RSSI channel low, y el RSSI channel high, vale. Primero vamos con este, con RSSI channel. En valor, tenemos que introducir el número del canal por donde recibimos la señal del RSSI, que en mi caso es el canal número 8. Así que hago clic aquí, pongo 8, y listo. Ahora, los valores que hemos apuntado antes, el valor máximo y el mínimo de la señal, los tenemos que introducir aquí en RSSI channel high, y en RSSI channel low. Bien, vamos primero con el valor máximo de la señal. Así que hacemos clic aquí en RSSI channel high, en valor, y tenemos que introducir el valor que hemos apuntado antes, el valor máximo, que en mi caso es 1799, vale. Y ahora, en RSSI channel low, tenemos que introducir el valor mínimo que hemos apuntado en el canal número 8, que es en mi caso 999, vale. Pongo 999, ahora, escribimos los parámetros, confirmamos, y listo. Y con eso, ya hemos terminado de configurar el RSSI, vale. Ahora, lo podemos visualizar, ya sea aquí en el Mission Planner, ahora os enseño dónde, o en el OSD. Y ahora, para comprobar que funciona, nos tenemos que ir a la pantalla de Fly Data, hacemos clic. Hacemos clic en la pestaña de estado, que es esta de aquí. Y aquí tenemos que buscar la siguiente opción, RX, RSSI, vale. La buscamos. Que es esta de aquí, vale. RX, RSSI. Y veis que al lado tiene el valor 100, porque tengo la emisora encendida y está aquí muy cerca del receptor. Bien, ahora, para comprobar que funciona, apagamos la emisora y el valor tendría que bajar a cero, vale. Ya he apagado la emisora y veis que el valor baja. Ahora mismo está en cero, veis, RX, RSSI, cero. Y ahora, si vuelvo a encender la emisora, tendría que ponerse otra vez en el máximo. Bienvenidos a OpenTX. Vale, veis que otra vez se puso el máximo, está en 100, vale, en 100%. Y si tenemos OSD y la opción de RSSI activada para visualizarla, pues también podemos verla en el OSD. Y nada más chicos, esto es todo por hoy. Ya podemos visualizar la señal del RSSI en nuestro OSD. Espero que os ha gustado el video. Si es así, pues ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal si no lo estáis y activar las notificaciones para que no os perdáis ningún video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!